Sumergiéndose en el rol de P.A.R.S. en la serie de secretos de sangre o secretos de familia, Mesmesh y Masak nos llevan a explorar un personaje cautivador, un fiscal que comparte un escenario con Ilgas y que además es el hermano de Neva, la prometida del joven. Sin embargo, su actitud de superioridad y su incapacidad para aceptar la derrota añaden una dimensión intrigante. En medio de un ascenso como uno de los actores más destacados del momento, es hora de adentrarnos más profunda en la trayectoria profesional y también la vida personal de esta artista. Y sabiendo esto, empecemos. Podemos arrancar diciendo que nació un 8 de febrero del año 1986 en la provincia de Yabakir, Turquía. Fue entonces que nacía Mesmesh y Masak, en un hogar donde su padre Mesmesh Axel se empeñaba como un ingeniero civil y su madre, llamada Amy, compartía su conocimiento como profesora de inglés. Desde muy temprana edad, Mesmesh hijo se destacaba como un niño creativo y curioso, rebosante de energía y con una fascinación por descubrir cada rincón del mundo que lo rodeaba. A los 7 años de edad, Mesmesh ya estaba sumergido en los pasillos del Conservatorio de Estambul, explorando las matices de la música clásica y soñando con convertirse en un renombrado pianista. Sin embargo, a los 17 años, el rumbo de su pasión cambió radicalmente hacia el arte dramático. Abandonó su aspiración musical para abrirse camino en el mundo de la actuación, una decisión que marcaría su camino. La senda educativa de Mesmesh lo condujo primero a la Universidad de Edge, donde se adentró en el ámbito de las relaciones internacionales. Sin embargo, su verdadera vocación siempre lo atrajo hacia los focos y las tablas de teatro. Dejando atrás su vocación inicial, encontró su buen lugar en el departamento de teatro de la Universidad de Kadirjas, culminando sus estudios allí. Durante esos intensos 5 años, no solo se sumergió en los libros, sino que también se involucró activamente en el mundo del teatro, trabajando bajo la tutela de diversos maestros y participando así en incontables producciones. Fue esta experiencia la que le pulió su capacidad para encargar personajes y tejer narrativas cautivadoras. Además, descubrió que su fluidez en inglés le daba una ventaja distintiva en el mundo de la actuación. Desde un inicio de su trayectoria actoral, Mesmesh da a explorar una gran cantidad de proyectos, dando vida a una diversidad de personajes. Sin embargo, indiscutiblemente el papel que lo capatultó hasta la cima del éxito proactoral fue el de Pars, en la cautivante serie Secretos de Familia. En el presente, Mesmesh se alza como uno de los nombres más ilustres y reconocibles en el panorama actoral turco. Su versatilidad y su talento lo han consagrado como un intérprete que no solo es respetado en su tierra, sino que ha cosechado admiración de seguidores alrededor del mundo. No es sorpresa que su labor haya sido reconocido con múltiples premios y distinciones. En lo que respecta a su ámbito personal, Mesmesh se muestra como un fiel seguidor de las redes sociales. En su cuenta de Instagram reúne a una asombrosa comunidad de más de 300.000 seguidores, un espacio donde también brinda una mirada cercana a su vida íntima. Además de su pasión por la actuación, ha dejado claro su amor por el arte minimalista, una pasión que explora con devoción. También ha incursionado en el mundo del modelaje, prestando su imagen a diversas campañas publicitarias. Su presencia no se limita a la pantalla, sino que se expande a través de las plataformas virtuales, donde comparte un vistazo auténtico de sí mismo. Por otro lado, en lo que respecta a su ámbito amoroso, es uno de los más desconocidos del actor, ya que en la actualidad no se le conoce ningún tipo de relación sentimental. Pero cabe señalar que en el pasado participó en el concurso de Miss Turquía, y según citan medios turcos, tuvo una relación amorosa con Nazli Zetting, una de las finalistas, y 14 años menor que él. Una historia de amor que finalizó definitivamente a principios del año 2022. Y haremos un breve repaso por esta relación. Primero, ¿Quién es Nazli Zetting? Ella emergió como una de las 20 finalistas que iluminaron en el escenario del concurso Miss Turquía en el año 2019, haciendo gala de su presencia distintiva bajo el número 11. Su estatura, de 1 metro 76, y su juventud de 23 años la posicionaron como un verdadero destello en la competencia. Esta joven talentosa comenzó en el mundo de la actuación con pequeños papeles en el año 2020, y su carrera está en ascenso. El vínculo romántico entre Mesmet y Nazli tomó los titulares en octubre del año 2021. Revelando una historia de amor que trascendió los límites de la pantalla. Sus emociones se traujeron a las redes sociales, compartiendo con sus seguidores instantáneas de su complicidad. Sin embargo, como en muchas historias, los desafíos se cruzaron en su camino. Y a principios del año 2022, debido a desacuerdos, tomaron caminos separados. Aún siguiéndose en las redes sociales, los exnovios borraron todas las pruebas de su tiempo juntos. Y en este año 2023, y después de la controvertida despedida de Mesmet y Nazak de la serie de Secretos de Familia, que por si no viste, tenemos un video en el canal que explica todo lo que pasó. Te aparecerá ahora en la parte superior de la pantalla, o en la descripción de este video, donde también podrás encontrar el link directo al video que te mencionamos. Volviendo al tema, después de su salida, el actor se mostró muy participativo en las redes sociales, y presentó en mayo del año 2023 a su nueva pareja. El actor compartió una historia donde puso un emoji de un corazón en las selfies que se tomaron en el ascensor con su novia. También añadió la canción It's a Lonely Day. Se supo que el amante del actor de 37 años es Tauna Erdal, quien trabaja como asistente de marketing y comunicación en un holding. Daremos un par de datos para que conozcas un poco más a la bella y joven turca Tauna. Ella vive en Estambul y se graduó en la Universidad de Kog. Actualmente tiene 29 años. Y la joven está en el foco de la prensa por su relación con el famoso actor, y poco se sabe de ella. En la red social de Instagram solamente tiene 800 seguidores y es una cuenta privada. Se sabe que a Tauna le encanta viajar, y solo que te queda esperar que con el tiempo salgan más noticias sobre ella, o que el actor nos cuente de esta nueva relación que ha empezado.